Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy compañeros cazadores con el trabajo de un, podríamos decir, modder llamado Kiki. Así es compañeros, un modder que ha trabajado con los archivos del juego de Monster Hunter Rise Sunbreak, obviamente, y ha logrado lo imposible. Ha logrado lo que muchos de ustedes han querido ver desde hace bastante tiempo. Ha logrado que el pepino vuelva a Sunbreak, que el pepino vuelva al juego. Así es compañeros cazadores, Kiki lo ha logrado, ha incorporado al juego a Devil Yo, lo ha reemplazado totalmente a Anjanath. Ya que ustedes saben, Anjanath es del mismo tipo de monstruo, es un Weaven Bruto. Y también comparte algunos movimientos con Devil Yo, pues bien, este modder ha logrado reemplazar a Anjanath y ha logrado incorporar al roster al pepino. Le ha incorporado también varios ataques que son exclusivos, obvio, del pepino. Le ha puesto un modo Furia que es bastante peligroso. Y en este momento todos los que son capaces de colocar el mod, o sea, tienen la versión de PC, están jugando contra el pepino. En la descripción del video les dejo la dirección del mod para que lo puedan bajar y lo puedan colocar. No sé si este mod va a salir en el futuro para Nintendo Switch, si va a salir para las otras consolas, Xbox, Play 5, etc. Lo único que sé es que este mod funciona en estos momentos para PC y ahí en la descripción le dejo el link al mod. Muchas gracias a Kiki por haber introducido al pepino y también le subí un poquito de gameplay de Kiki. El mismo modder también subió a su canal de YouTube, así que comparto bajito de descripción el canal de Kiki, el link del mod. Y por supuesto, les deseo mucha suerte al enfrentar nuevamente al pepino. Que estén muy bien compañeros cazadores, estaré atento si es que otros modder incorporan otros monstruos al juego, tal como lo hicieron en Monster Hunter War Iceborne. A lo mejor colocan más enemigos en Rise Sunbreak en el futuro. Cuídense cazadores, que estén muy bien. Bye bye, adiós adiós. Adiós adiós adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!